Es cuando llevo la mano de Dios. Yo podía haber tenido hijos, como a poner un equipo de fútbol, con tanto hombro que yo me metí. Dije, ay, Señor, Tú me protegiste, Isabel, porque yo no me cuidaba. Yo pude haber tenido hijos de chile mole, guacamole y de San Pirindingui. O sea, y Dios, de ahí yo veo la mano de Dios. Dije, Señor, ¿de verdad que Tú estabas conmigo? Porque como yo me portaba, ay, Padre, yo hubiera tenido hijos de todos. Pero, mana, o sea... ¿Y en qué momento te conviertes en cristiana? O sea, después de este libertinaje, ¿qué sucede? Claro, de este libertinaje, obviamente, pues ya al tope, volver a empezar, famoso, veintitantos shows al mes. No, hombre, yo tenía todo lo que yo quería, todo. Oye, privado, yate, limusina, todos los hombres a mis pies, el dinero, todo. Hasta que yo llegaba a aquella mansión sota y sola. Sola, mana. Yo decía, bueno, ¿y qué sigue? Mi libreta. Mira, a ver, voy a hablarle a Juan Pirindingo. Juan Pirindingo, ¿cómo estás? ¿Puedes venir a hacerme cuchicuchi? No, no, porque estoy con mi esposa. Ah, ok, ok, vaya. Ah, Chucho López. Chucho López, ¿cómo estás? Mira, tengo ese fin de semana libre. ¿Te quieres venir conmigo a Acapulco? Este, no, porque fíjate que duda. Ah, ok. Así era yo. Hasta que un día ya a los veintinueve, treinta, me dije, no, ya me cansé. Ya me cansé. Dije, esto no es vida. O sea, ¿de qué me sirve tener dinero, tener fama, tener todo lo que todas quisieran tener? Cuerpo, belleza, aptitud, todo. Y estoy más sola que un perro, le dije, porque los perros los acarician. Pero, a ver, ni eso. Y por eso yo les dejaba de hablar, porque ahí me venían las depresiones. Mis depresiones eran encerrarme y no hablarles a nadie. Por eso otro día me regañé. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! Y eran que yo no me desconectaba. Hemos sido muy amigas toda la vida. Toda la vida. Y entonces... Me desconectaba de todo el mundo. Te unido, Lucía Méndez, se me dijo, eres una vieja egoísta, no nos hablas a la gente que te queremos. Te guardas y si estás con un novio no pelas. Y nosotras, tus amigas, ¿qué? Ni siquiera un cafecito. Y así era yo. Cuadrada. Encerrada. Y ahí es cuando viene una depresión. Mis depresiones eran, no meterme pastillas ni nada de esas vainas, pero era dejar de comer. Dejar de comer y estar todo el día en la cama. Y dejar de comer. Y ansiedad de dejar de comer. Dejar de comer. ¿Pero tenías claro que estabas deprimida? Sí, sí tenía claro. Sí tenía claro. Pero me hacía mensa. Entonces, este... Y no le hablaba a nadie. No le contestaba el teléfono ni a mi mamá ni a nadie. Y es re, re, re. ¿Quién vivía contigo, Irmita o a mí? Irmita, mi asistente en paz, descanse, sí. Entonces, este... Ella se me decía... Entonces, yo, déjame. Oye, es que ya llevas dos días aquí guardada. O sea, ¿cómo? Dije, déjame. ¿Te encerrabas dos días a piedrelo? Sí, a dos días a piedrelo o más. Nada más ella, ¿quieres comer algo? Fruta. Oye, pero ella lleva tres días comiendo fruta. Y en la noche ella, vente, vamos a chupar. Pero es que eso no te trae nada. Vamos a echarnos una copita, una copita. No, no, echábamos dos botellas, las dos bien borrachas. Y amanecíamos, ¿no? Y llorábamos. Y ella estáis juntas. Lloraba conmigo. Y al otro día, ya, vamos al mercado, vamos al súper. Ella me decía, no, ve tú. ¿Y el trabajo, güera? Era como una época que yo trabajaba y después dejaba de trabajar. Así como... ¿Así lo programabas? Sí, a veces sí. Sí, a veces sí. Y entonces, a veces, hasta yendo a cantar, ponía mi cara 26. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas noches. Que Dios los bendiga. Ja, 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 ja. Salía su... ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ay, güera. Horrible. Una vida terrible. Terrible. Horrible. Entonces, ahí es cuando un día... Ahí es cuando yo escuché esa vocecita, ¿no? Que lo he contado varias veces. Esa vocecita me dice, mira, tienes todo. Belleza, juventud, dinero, fama, la casa que quieres, tu casa en Vallarta, te esto, lo otro. Ja, pero... Pero mira, estás sola. Ni te llevas con tus papás, ni les hablas, ni pasas navidades con ellos. Así es la vocecita. Pues mejor quítate la vida, porque eso no es tener vida. Eso, perdóname, eso no es tener vida. Eso es tener una vida miserable. Así, una voz que yo escuchaba. Diciendo, guau, sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo hablaba con la voz. Tienes razón. Yo como loca ya. Tienes razón, tienes razón. Es verdad. Sí, tengo todo el clóset lleno de Chanel, Versace. Todo, todo. Pero tengo que andarme ningueando a que me quieran, que me vengan a dar un beso, que me digan, te amo. Ni me aman. Nada más quieren acostarse conmigo y se van. Y yo hablaba sola, así, guau, guau, guau. Y esa voz me contestaba. Sí, ves, te lo dije. ¿Cómo estás? Y ahí me dijo, hijo, quítate la vida mejor. Mejor quítate la vida. Y así ya vas hasta descansar. Eso es lo que todo mundo cuando se quita la vida oye. Quítate la vida. Y automáticamente. Mira, aquí, aquí, aquí lo puedes hacer. Mira, aquí está la terraza de tu casa. Perfecto. Sí, así, aquí, pum, pum, pum. Te, te, te tiras, te tocas y ahí ya terminas rapidito. En un balcón alto. Sí, claro. Vámonos. Tienes razón. Pues ya pa' pronto. Así, pa' pronto. Yo agarré y no escribí nada. Dije, no, ni les escribo nada. Va a ser muy obvio. Vámonos. Y cuando yo voy rumbo pa' allá a tirarme, escuché otra voz. Era una voz pasiva. ¿Qué vas a hacer? Pero fue en situaciones de segundos. Así segundos, porque no te puedo decir que fue minuto. No, ya no da tiempo. Según, ¿qué vas a hacer? Yo la quito y yo la doy. Para ahora. Tú no te vas a hacer conmigo. Automáticamente. Yo en ese intercambio, todo fue todo como en cámara lenta. Y yo escuché esa voz. Y en ese momento dije, no, esa no es la otra. Esa es otra voz. Y yo dije, este es Dios. Este es Dios. Porque yo sentía yo como una paz. Así que una paz, una cosa muy rara. Y ahí frené, 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 frené. Me raspé las patas y quedé así toda chueca. Y ahí me levanté y caí en cuenta que era Dios. Y empecé a retar. Pero no con palabras obscenas ni nada. Pero le dije, ¿sabes qué? Le dije, si eres tú, ya estoy harta. Harta de esta vida. Entonces, dame algo diferente. Dicen que tú levantas muerto. Dicen que tú sanas a los... Que tú levantabas muerto. Que tú vas vista a los ciegos. Yo estoy ciega y muerta, putrefacta. No, yo así empecé a retar a Dios. ¿Dónde estás? Yo no te conozco. Yo digo que soy creyente y ni te conozco. Ni vives en mi casa, ni vives en mi corazón, ni vives en nada. Cero. O haces algo o sí me voy a quitar la vida. Cambia mi familia. No puedo tener a mis hermanos porque uno se droga, la otra borracha, la otra adúltera. O sea, ¿qué tipo de familia me diste? Así yo quejándome, así toda arañada, toda descachalengada, así hincada en el cuarto de mi, en la habitación de ahí en mi cuarto. Dije, por favor, haz algo, haz algo. Y entonces, así, por eso hay que tener mucho cuidado a lo que uno le promete a Dios. Porque hay que cumplirlo. Y entonces yo dije, y si tú me das paz, porque no tengo paz. Si tú compones a mi familia y me compones a mí, hombre, yo te doy lo que yo más quiero, mi carrera. Porque ese es mi tesoro, mi carrera, mi voz. Yo te la voy a dar. Ay, mana, las dos semanas llegan mis tíos de Puebla, cristianos, que durante 10 años estuvieron orando por toda mi familia. Yo iba al palenque de Puebla, abrías la puerta de atrás del palenque, donde ponían la camioneta para irnos, y así la puerta de mis tíos. Ellos todos se empillaban a las 3 de la mañana. Hija, ¿no vas a venir a tomarte? Te hice un atolito. Y yo decía, cristianos, ay, no los... Ay, no, 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 no. No, no tengo tiempo, tía, salgo ahorita a las 6 de la mañana a un vuelo. Mentira. Ay, no, los cristianos, los... Aleluya, les decía yo. Ay, los aleluya. No, no, y cada vez... Los aleluya. Así dicen ahora de mí, poros y corra. Entonces... ¡Los aleluya! ¡Los aleluya! ¡Ay, viene la escuela, aleluya! ¡Ay, no, aleluya, aleluya! Entonces, cada vez que iba yo al Teatro del Pueblo, al Palenque, decía yo, ay, mis tíos. Me acordaba yo, ay, mis tíos, como jorua. Ay, no, y tengo hambre. ¿Tu mamá? ¿Eh? No, tu mamá no. Es prima hermana de mi mamá. Prima hermana de tu mamá, claro. Exacto. Y ellos eran cristianos, ellos fueron mis pastores durante mucho tiempo. Y entonces decía, hija, me decía, ya la última vez, hija, no vienes con nosotros porque somos cristianos. Ya me la soltó mi tía. Y yo así, no te vamos a predicar, te lo prometo. Ven, queremos estar contigo. ¿Espues de esto? No, 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 no. Ah, ok. Las veces antes de esto, sí. Ok. Y yo un día me puse ahí y efectivamente no me predicaron nada del Evangelio. Y tenían la Biblia ahí como para darme de bibliasos. Y yo así. Yo miraba la Biblia así de lejos. Y la Biblia me decía. Dame de bibliasos. Pero yo así, ay, los aleluya. Está bien, tía, pero no me vayan a hablar de Dios, por favor. Ahorita estoy muy cansada, acabo de venir del show. No, hija, te hicimos unas quesadillas, unos tamalitos. Y este, y por, y este esto y el otro. Sí, tía. Y ahí compartí con ellos. ¿Y quién iba a decir que después de unos meses, pues yo me quería quitar la vida? Y mi tío llegó a mi casa. Llegó a mi casa. ¿Le hablaste tú? Mi mamá. Porque yo le dije, mami, me quise quitar la vida. Esto decía, ah, no te preocupes, tu tío va para allá. ¿Tu madre tampoco era cristiana todavía? No, o sea, ella sí conocía de Cristo. Porque ella le iban a amputar un brazo que tuvo cáncer en brazo. De jovencita. Mis abuelos se aceptaron al Señor, pero se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios. Y ya estaba ella. Hace muchos años que ella no retomó. Pero ahí volvimos a retomar todos. Entonces, y me dijo, no, no te preocupes. Ahorita le hablo a tus tíos. Dije, sí, mami, porque ¿sabes qué? Yo siento que ya estoy mal. Ya cuando una persona se quiere quitar la vida, es que ya estamos mal. Ya, ya, la cosa ha llegado a un límite. Necesito que me hablen de ese tal Jesús. Entonces. Y entonces, a los dos días llega mi tío. Fíjate, y estaba, y todo fue también, el pretexto también fue, la esposa de Héctor Almada tenía cáncer. Gaby. Gaby. Claro. Entonces Héctor me habló y dijo, oye. ¿Y Héctor, era tu mala? Era mi mala y era en aquel entonces. Entonces, todo se armó. Me dijo, ah, pues perfecto. Las llevan a la señora a la casa, oramos por ella. Y ahí el tío, ella se va y hablas con él. Perfecto, ma, perfecto. Sí está perfecto. Héctor, trae a tu esposa aquí a la casa. Vamos a orar por ella. Sí, es que mira, la detectaron cáncer. No sé qué, está desahuciada. Bueno, fue, oramos por ella, se fueron y ahí me agarra mi tío. A ver, mi hija, ¿qué pasó? Que te quisiste quitarla. Dije, sí, tío. Yo ya no puedo, yo ya, esto que yo ya llevo, yo ya tengo que tomar decisiones fuertes porque yo ya no puedo vivir así. Tengo todo, pero no tengo nada. Y él nada más me escuchaba y se reía. Pero ya, necesito que me digas qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que yo tenga paz? Porque no tengo paz. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para qué? Para que todas esas áreas negativas me las quiten. Porque he ido a psicólogos, he ido a esto y respeto a los psicólogos y para algo están, porque se ayudan. Pero en esa parte no me han ayudado. ¿Qué hago? Ya he ido con brujos, he estado con los lamas tibetanos, ya me estuve a punto de raparme, estuve así mala, de verdad. Tenía yo una gurú que era del Tíbet y me dijo, rápate, me rapo. Imagínate, mala, la necesidad que yo tenía de tener, de buscar esa paz espiritual. Que yo decía, lo que me digan, caca de venado, me la embarro, no me importa. Me la embarro, me la como, lo que quieras. ¿Pero si habías ido a terapia, güera? Sí, claro. Sí, fui como un mes a terapia con una psicóloga y ya no, no me gustó nada. Me ponía yo peor. Salía yo de ahí peor, enredada. Y ella me decía, pero, no, no, ¿sabe qué? Y no sé, no, no, como que no empaté o no, no. Yo siento que lo mío, más que las psiquis, que es donde ahí te atienden los psiquiatras, ya era algo espiritual, era algo más profundo, era una cosa que solamente ahí puede meter la mano Dios, solamente, Isabel. Porque yo vi a mucha gente, brujos, chamanes, Nueva Era, todos, a todo mundo vi, a todo mundo, hasta gente que no eran chamanes ni nada de esos rollos. Y no, esa parte seguía igual. O sea, me ponían en paz en un área de, porque acuérdate que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero había una parte espiritual que ahí no, yo seguía igual y decía, no, 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 no siento lo que yo quiero sentir. Que es esa paz, que te acuestas sin pastillas, que te acuestas sin preocupación, que te acuestas y que dices, wow, qué rico esto. Wow, porque yo tomaba pastillas para todo, pastillas para dormir, pastillas para comer, para no comer, para no sé qué, que me enfermaba de no sé qué. Yo estaba en una mujer sumamente psicotomática, de cualquier cosa me enfermaba. Yo tenía una bolsa así de medicinas que yo cargaba para todos lados. Hasta que en ese momento cuando mi tío me estaba diciendo, le digo, a ver, ya, ya no me digas más, ya no me digas más de Jesús, ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mija, entrégale tu corazón. ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿No tengo que hacer? No, entrégale tu corazón, hija. Y ya Dios hará. Dios va a irte cambiando cosas de tu vida. No es así como, trintintín, como la hada madrina de la Cenicienta. No, hija, esto es paulatino. Según el tiempo que tú le des a Dios, Él te irá cambiando. Le dije, suena muy bonito, suena como Disneylandia, le dije. Suena como Disneylandia esto, pero bueno. Si yo he intentado todo lo demás, pues una cosa más vale. Y sí, ese día en la noche no tomé pastillas. Yo estaba cuajada, pero impresionada en la cama así de... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Porque yo decía, no, no puede ser que yo tenga tanta paz. No tengo ansiedad. No quiero agarrar un chupe. No le quiero hablar a ningún hombre. O sea, ¿qué onda? ¿Qué me pasó? Y le hablé, tío, ¿qué me hiciste? ¿Qué pasó, mija? Pues es que yo siento como todo lo contrario a lo que yo tendía. Siento paz, estoy feliz, ya oigo el canto de los pajaritos de aquí afuera de mi casa. Me levanté a las seis de la mañana y los pajaritos. Cosa que yo nunca había visto, mija, es que tu vida era terrible. Empezaste a vivir y empezaste a parar. Y aparte de la mano de Dios. Y entonces ya empezaste a ver las pequeñas, grandes cosas de la vida que no veía. Ok, tío, pero no te asustes. Es un proceso, pero si tú te sientes... No, no, me siento espectacular. Espectacular, tío. Perfecto, hijo. Dios te va. Ok, perfecto.